Hola amigos, les voy a explicar por qué conviene acercarse a los objetos o a las personas que están hablando cuando están haciendo una toma en una situación de luz como esta, con el sol encima, una persona con un sombrero puesto que le da sombra en la cara y por lo tanto normalmente la cara debía ser oscura si ustedes la toman de lejos. Ahora, si se acercan, la cara debiera verse bien y debiera entenderse mejor lo que la persona está hablando porque se ve y porque se escucha mejor porque los micrófonos están más cerca. ¿Cómo asegurarse de tener una buena iluminación usando cámaras de foto para hacer videos? Usted lo vio en Yo Agricultor.